¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas, donde hay varias noticias para ver y analizar un poco. Luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver Bitcoin. Viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma mixta, moviéndose un 1, 2 o 3%, donde Bitcoin trata de mantenerse cerca de los 9,200. Mientras a la par BTC vemos el mercado similar. Así que ese sería el panorama general donde la dominancia está en un 62.3%. Antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de Publish 0x, donde van a poder ganar algunas criptos gratis por hacer votaciones. Es muy fácil, abajo en la descripción les dejo el link al igual que un video donde explico más detalles. Bien, vamos a empezar. Y es que hackean Twitter, de Bitcoin, de Binance, de CZ y otros para promocionar una estafa. La verdad que ha sido increíble lo que ha pasado hoy. Bueno, de hecho hace algunos minutos de este gran hackeo. Y también aparecieron otras cuentas hackeadas como Coinbase, Gemini, Justinson, entre otros. Que la verdad que es poco de creer lo que ha pasado porque son cuentas de plataformas muy grandes, muy conocidas. Y también de personalidades bastante importantes, ¿no? Y que todos hayan sido hackeados casi al mismo tiempo porque fue dentro de la misma hora. Es muy raro, ¿no? Es muy raro lo que ha pasado, poco creíble, pero sucedió, ¿no? Y bueno, mantiene un poco preocupada la comunidad esta situación porque ¿cómo es posible que a todos? El caso es que esta estafa me había puesto en un tuit en cada una de las cuentas. Donde decía que nos hemos aliado con Crypto4Health y estaremos dando 5.000 BTC de vuelta a la comunidad. Luego ponían un link que los llevaba al sitio web de la estafa, del giveaway. Y para poder participar tenían que enviar Bitcoin y luego les devolvían pero multiplicados, ¿sí? Una estrategia que siempre la utilizan en YouTube, en Telegram, bueno, en todos lados. Y increíblemente también la gente cae, ¿sí? No se pone a pensar que, o sea, ¿cómo es posible que voy a enviar, por ejemplo, 1.000 dólares y me van a devolver 2.000? ¿Por qué? ¿No? Eso no tiene sentido. ¿De dónde, pues, estarían sacando ese dinero? Así que no tiene lógica, pero en fin, hay que tener cuidado porque siempre la hacen y la gente cae inocentemente. No debería ser así, pero en fin. El caso es que la situación más grave acá fue el hackeo masivo de varias cuentas. Vemos aquí la cuenta de CZ, la oficial, con el mensaje en inglés, la de Binance. También vemos la cuenta de Bitcoin, la oficial, la de Gemini, la de KuCoin, la de Justinson. Bueno, en fin, como ven, muchas cuentas y hackeadas el día de hoy. No sé ustedes qué opinan de lo que, pues, acaba de pasar, pero es increíble, ¿no? Esta situación que acabamos de ver. Vemos aquí que los indicadores macro predicen el rally BTC, ya que la volatilidad del precio de Bitcoin alcanza un mínimo de 3 años. Dice que 4 indicadores macro sugieren que la tendencia alcista de Bitcoin está cerca luego de casi 2 meses de estancamiento. Nos dice que la volatilidad, pues, ha llegado a su punto más bajo y parece que pronto, pues, podría comenzar a subir esa volatilidad, ¿no? Estando en un punto tan bajo. Nos dice también esta gráfica que muchos factores fundamentales se alinean con el sentimiento alcista. La tasa de hash de la red de Bitcoin alcanza un máximo histórico, así que, pues, algo positivo también para la red que se mantiene segura y muy bien. Vemos aquí que la señal de compra del hash rebot confirmada. Es algo que vimos hace poco en otra noticia, que según es un indicador muy positivo, donde ha mostrado esa buena señal alcista para Bitcoin. Los retiros de los exchanges que, bueno, llevan a muchos holders, según nos comparte esta gráfica y también parece otro dato positivo. Bueno, el caso es que parece que muchos se siguen manteniendo alcistas en Bitcoin. Vemos que el indicador TD9 muestra una señal de venta, pero los traders de Bitcoin esperan un precio más alto. Parece que el S&P 500 muestra esta señal de venta de TD9 confirmada en múltiples marcos de tiempo. Aún así, los de Bitcoin siguen optimistas. Si recorremos la gran correlación que tiene y si llega a caer el S&P, probablemente Bitcoin también lo haga. Aquí nos explica un poco el tema del TD9, pero aquí en la gráfica, bueno, aquí nos comparte esto y lo están viendo como una señal bajista. Vemos por aquí que Tesla se está comiendo el almuerzo de Bitcoin cuando la volatilidad realizada de BT se alcanza pues un mínimo de tres años. Parece que Tesla le está yendo muy bien, sigue subiendo. De hecho, parece que ha llegado hasta los 1500 dólares, mientras Bitcoin se ha quedado en la misma zona. Una aldea en El Salvador creó una economía amigable con Bitcoin en medio del virus. Parece que una iniciativa ayudó a implementar una economía impulsada por BTC en medio de esta crisis. Así que realmente algo muy positivo para lo que es la adopción, ya que esto sucedió en el Sonte, un pueblo ubicado en El Salvador. Debido pues al tema de la pandemia y la crisis que han tenido, la economía implementó un sistema económico basado en Bitcoin. Así que muy interesante. De hecho, se puede pagar cualquier cosa dentro de la ciudad con BTC. Así que muy muy bien. Eres de Honduras, la fundación Ethereum podría financiar tu proyecto. Así que atentos a eso. El coche del piloto de NASCAR, Bubawayase, muestra el logo de Bitcoin. Algo curioso, ¿no? Vemos aquí que la capitalización del mercado de Chainlink supera a Litecoin y a Binance Coin. De hecho, parece que se ubica como en la octava posición. Vemos por aquí que Stellar fundación une fuerzas con Samsung para integrar su ecosistema blockchain. Así que noticia interesante para Stellar. El exchange de opciones de Toronto elige a BNC para impulsar los criptomercados. Zcash lanza nueva versión del esquema de firma Frost. Parece que la fundación lanzó esta nueva versión actualizada para firmar transacciones entre participantes que poseen una sola clave de firma privada. Vemos aquí que Oketcoin lanza su propio oráculo de precios para DeFi basado en la tecnología de Compound. Los diamantes al fin son eternos en la cadena de bloques de Ethereum. De hecho, una empresa fundada por Jackets, padre del CEO de Cheichi, ofrece tokens no fungibles que representan diamantes en el mercado de OpenSea. Los resultados de la testnet de Matic indican que Ethereum podría soportar hasta 7200 TPS. Vemos también que OneCoin en la mira del FBI por caso del lavado de 400 millones de dólares. Vemos esta noticia donde HumanRig Fundación le enseñará a los activistas a proteger sus fondos usando Bitcoin. Así que también interesante. China aprobará el yuan digital en la plataforma de entrega de alimentos con 435 millones de usuarios. Parece que el Banco Central ya empieza a aprobar el yuan digital. Vemos que las reservas de Trabala.com se dispararon un 68% después de su asociación con Expedia. Vemos aquí que la tecnología blockchain podría ayudar a impulsar la creación de empleos globales. Así que también un dato muy positivo. El gigante bancario japonés emitirá su propia stablecoin a fines del 2020. Así que ya los grandes empiezan a crear sus propias monedas. Y por último, vemos que Corea del Sur pronto podría gastar miles de millones en el desarrollo blockchain. Donde dice que él ya lo llaman la tecnología de la industria 4.0. Así que bien, eso fueron las noticias. Vamos a pasar a las gráficas. Vamos a ver acá la de Bitcoin. Donde estoy en velas de 4 horas. Que la hora pues no ha pasado nada. El precio sigue aquí en esta zona con mucha indecisión. Apenas tuvo esta subida a los 9.280. Y ahorita cayó a los 9.150. Que ya se ha recuperado un poco. Lo que sí pues sigue siendo negativo es que de momento se mantiene por debajo de las dos media móviles. Que siguen teniendo el cruce de la muerte. En la parte de abajo vemos que de momento tiene direccionalidad fuerte bajista. Así que también es algo bastante negativo. Vamos a verlo en velas de un día. Donde, bueno, sigue ahí en esa zona con mucha indecisión. Mientras la de 200 está llegando a los 8.670. En la parte de abajo de momento mantiene direccionalidad fuerte alcista. Vamos a ver aquí los long. Que de hecho pues no ha pasado nada. Y los chores tampoco. Vamos a ver aquí la gráfica de Binance. Recuerden que abajo en la descripción está el link y algunos tutoriales. Vemos que de momento pues parece que se mantiene por debajo de las tres media móviles. Sobre todo el azul, lo cual sí es algo bastante negativo. De momento que esté por debajo de la media azul. Vamos a ver aquí en velas de un día. Donde, bueno, aquí en un día sigue positivo. Por arriba del azul. Donde estaría llegando cerca a los 8.900. Mientras de momento parece que empieza a estar negativo por debajo de las otras dos. Así que bien, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Espero les haya gustado. Si es así no olviden comentar, compartir, darle menita arriba. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.